Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Hoy, sábado, 4 de mayo, se cumplen 6 días de estar tomadas las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Patuca Que todavía no ha entrado a trabajar Se hablaba que en este mes de mayo, que inician las lluvias, iban a llenar esta represa Patuca 3 Pero si está tomada, ¿cómo se va a llenar? Si está tomada, ¿cómo se va a llenar? Tienen 6 días, pobladores, de tener tomado este proyecto hidroeléctrico Patuca 3 ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones de que está tomado este proyecto? ¿Por qué las autoridades no les han dado una respuesta? Vamos con Miguel Navarro Que es, desde luego, líder ahí en esta zona Para que nos explique qué está ocurriendo Miguel, muy buenas Buenas, licenciado Buenas tardes a todo el auditorio HCH Bueno, así es Lastimosamente Las autoridades de la UEPER Que es la unidad encargada de desarrollar estos proyectos No han mostrado ningún interés en resolver los problemas Que tienen Sobre todo por lo que es el incumplimiento de acuerdos Con los pobladores afectados con este proyecto Patuca 3 Es el caso, por ejemplo, la legalización de tierra Está parado lo que es el trámite de legalización de tierra No hay títulos para los afectados Y por ende no pueden cobrar sus tierras Esto es una responsabilidad del Estado Legalizar esta tierra Por otra parte, el pago de las tierras Hay muchas propiedades que todavía se adeudan Y no muestran ningún interés en pagar estas propiedades A pesar de que el plazo ya se venció desde hace varios años El plazo que se tenía para que pagaran en su totalidad estas tierras Al igual que también en los reasentamientos humanos Hay familias que se les afecta su vivienda Su humilde vivienda Y este programa de reasentamientos humanos A estas alturas En donde está en un 95% Este proyecto no se ha echado a andar Como tampoco, estimado licenciado Lo que es el servicio de energía eléctrica De este proyecto hacia el municipio de Patuca Es decir, están dejando al municipio de Patuca Sin energía eléctrica de Patuca 3 El municipio que aporta más de 12 mil manzanas de tierra Y las aguas del río de Patuca Que son las que van a generar 104 megas Hoy lo están dejando sin energía Hay una línea de transmisión de Patuca Hacia Juticalpa Pero no están dejando ninguna subestación Para abastecer al municipio de Patuca Un municipio que no tiene energía eléctrica En su mayor parte de su territorio Y que la poca población que goza De este servicio de energía eléctrica Viene de Jamastrán Y que en un 70% del tiempo Está totalmente caído Lo que es la energía en el municipio de Patuca Entonces todas estas son peticiones Que se le está haciendo a la LE A lo que es la Unidad Especial de Energías Renovables Para que cumplan con todos estos compromisos Que tienen pendientes Que limpien la mesa Para que el proyecto Patuca 3 Sea de beneficio para el departamento de Olancho Y para el país Hoy Olancho sufre enormemente Con la crisis energética Pero a nadie le importa A nadie le importa Tenemos 6 días de estar ahí en esa toma En donde se tienen parado Más de 200 o 300 empleados y maquinarias En este proyecto Nadie se ha movido de sus oficinas De su estado contento y feliz Que están allá con aire acondicionado Y todo eso A resolver los problemas de la población Que está sufriendo por las consecuencias Del incumplimiento y la deficiencia De las autoridades que dirigen este proyecto Licenciado Hoy es el sexto día No ha llegado No ha llamado Ninguna autoridad de la empresa Nacional de Energía Eléctrica No ha llamado nadie De las oficinas del proyecto Patuca 3 De la empresa Energía Eléctrica Para tratar de solventar Este problema Miguel No ha llamado Absolutamente nadie No ha ido Nadie A ver Que es lo que está pasando ahí La verdad Que miramos nosotros Que no hay interés Como que más bien Están felices Porque el proyecto Patuca 3 Está parado Como que más bien Están felices Porque Patuca 3 No genera energía No sé Qué es lo que habrá ahí Licenciado Sinceramente a veces A mí se me cruzan Malos pensamientos Que puedan haber Personas interesadas En que este proyecto No eche a andar La verdad Que no sé Lo que está pasando Pero las autoridades De la De la ENE Sobre todo Lo que es esta unidad especial De proyectos de energía Renovable WEPER Se ha llamado al silencio No quieren resolver Estos problemas Hay comunidades Que quedan totalmente afectadas No les han llevado El estudio de afectación Si les van a hacer puentes Si les van a hacer carreteras Por otro lado Si las escuelas Que son afectadas A dónde se las van a construir Si las iglesias Que son afectadas A dónde las van a construir La madera Vigenciado La madera Que ha sido afectada De la zona de embalse Tampoco han dado una solución O una respuesta inmediata Para poder decirle A los dueños De esta madera Miren Aquí están sus maderas Para que ustedes puedan utilizarla Se están pudriendo Se está arruinando Toda esta madera Entonces hay un alto grado De irresponsabilidad Por parte de las autoridades Que en realidad A nosotros Nos llama mucho la atención El por qué No le ponen E interés En resolver los problemas Que se están presentando Con este proyecto Patuca 3 Para que de inmediato Genere energía Porque lo necesita El departamento de Olancho Y porque lo necesita El país Con esto finalizo Miguel Está programado Que en este mes de mayo Iba a iniciar El proceso De llenado De la represa No puede iniciar En el mes de mayo Ellos vienen Con esas prórrogas Desde ya hace varios meses Anunciando Que se va Que va a empezar A funcionar A generar energía En tal fecha En tal fecha Que vamos a llenar El embalse En tal fecha Pero eso solamente Es publicidad Porque si usted va Al sector Usted se da cuenta Que las carreteras Alternas No Algunas ni siquiera Las han iniciado Otras no las han finalizado Los puentes Hay dos puentes Que están en construcción Y están realizadas Las obras de construcción De estos puentes No han terminado Lo que es la limpieza De la zona de embalse Es decir Ahí hay un problema enorme Con este proyecto Patuca 3 Pero si usted los entrevista A las autoridades Del proyecto Patuca 3 Ellos dicen Que ya está listo Y que se va a llenar En tal fecha No sé cómo van a llenar ahí Si no están listas Las carreteras Si no están listas Los puentes Si los reasentamientos Humanos Será que van a ahogar Esa gente No sé En realidad En qué están pensando Estas personas Y yo hago un llamado A las autoridades superiores Al presidente De la república Al gerente De la empresa nacional De energía eléctrica Para que atencionen Los problemas Que se están dando Con el proyecto Patuca 3 La solución No va a ser Que manden Un contingente militar Y de policía A reprimir Y a apartar Estas pobladores De ahí De esta zona Donde se está haciendo La manifestación Porque están enmarcados En acuerdo Ley Y les asiste El derecho De reclamo Y protesta Porque se les paguen Sus propiedades Porque se les reubiquen Otro sector Y porque se les deje Energía eléctrica Al municipio de Patuca Y porque se les deje Las carreteras En condiciones óptimas En este momento Patuca Está presentando Serios problemas Con lo que es La red vial Porque toda esa maquinaria Que han llevado Maquinaria pesada A construir este proyecto Patuca 3 Ha desbaratado Las carreteras Y no han dejado Ni siquiera Un tan solo Peso de impuesto En esta alcaldía De Patuca Para poder reparar Esta carretera Entonces hay una serie De irregularidades Y de afectaciones Para el municipio De Patuca De este proyecto Que en realidad Nosotros en estos momentos No hemos sido beneficiados Lo que hemos Sido desafectados Y lo que está presentando Este proyecto Para el municipio Es una pesadilla Licenciado Toma Pero más que todo Que hay una solución Pronta Porque necesitamos Energía Hidroeléctrica Barata Para nuestro país Muchas gracias Miguel